¿Cómo estás Alfredo? Muy bien, muy bien, muy contento con el resultado. Histórico además, ¿no? Sí, histórico. Porque, digo, le has ganado al intendente de Villanueva con toda la estructura, el aparato del justicialismo detrás de él y con una ciudad también detrás de él. Digo, realmente has hecho una hazaña con una diferencia de 10 puntos. Muy grande. Siempre digo que la política de contribución colectiva ya ha sido un torionfo colectivo, conjunto del esfuerzo mancomunado del departamento. Entonces, cierto, le hemos ganado un aparato a un oficialismo de mucho tiempo, con mucha gimnasia electoral, pero ha sido un triunfo mancomunado del departamento donde ha sido clave el desempeño del interior, del conjunto de nuestras localidades, Ticino, Arroyo Cabral, Etruria, Chazón, podría nombrarlos a los 14, 15 circuitos del departamento. Hemos hecho una enorme elección en Villamaría y contundentemente en Villanueva, que ha consagrado Ignacio Tagni intendente, pero también hemos recuperado la intendencia de Ausonia con Nico Morelato, de Arroyo Algodón con Gonzalo Donati. Y sí, hemos triunfado. Creo que se ha consolidado ese mensaje que llevamos de ser una alternativa superadora a un modelo, a un oficialismo de 24 años en el Ejecutivo y que en lo que a mí respecta, en el orden de la legislatura departamental, voy a ser el primer legislador que no es del oficialismo, que no es del justicialismo en sus distintas denominaciones desde que existe la única medal en el 2001. Claro, desde el 2001 a esta parte, con la única medal no había. Y me tomo una licencia personal, porque si bien este es un triunfo de Juntos por el Cambio, me tomo una licencia como militante del radicalismo de la juventud para decir que es un inmenso honor en ser el primer radical en llegar a la única medal en representación del departamento. Exactamente. Sí, sí, la verdad que es un gran resultado. Bueno, le decimos un poquito el contexto, ¿no? Primero, se hablaba de una diferencia de Yaryora sobre juez en las distintas encuestas de la previa, por lo menos las que mostraba el oficialismo, en torno a los 15 puntos, cosa que no sucedió. Bocas de urna en la jornada de ayer, también con diferencias importantes, cosa que no termina sucediendo, Alfredo, ¿no? Después, vemos que Yaryora conserva en Córdoba Capital, en el departamento Colón, en el departamento Son Justo, su victoria. La sustenta allí, porque en el resto de los departamentos grandes, sobre todo del sur, la victoria es claramente de Juntos por el Cambio. En Villa María ganan también, ganan en Río Cuarto, donde el candidato era el intendente, candidato a primer legislador. Digo, evidentemente, había un fenómeno en la sociedad que estaba pidiendo un cambio, ¿no? En la provincia de Córdoba. Y otra que lo ratificó con lo justo, ¿no? Te miro a vos, ¿no? Sí, mirá, me ven a decir... No tengo un gran sentido televisivo. Che, vuelvo a decirte, Martín, creo que es este concepto que tanto difundimos de ser alternativa superadora. Decíamos que el cambio es mucho más que la denominación de un eslogan, del nombre de una coalición, sino que era una necesidad y una expectativa. Lo concretamos, mejor dicho, lo comprobamos cuando las urnas hablaron. Y esto refleja, además de esa necesidad de cambio, que... No digo, no creo en las encuestas, es una herramienta importantísima. Pero lo cierto es que quienes hablaban de y estamos 13 puntos arriba, 10 puntos arriba, tanto arriba, 20 por la tarde circulaba unos 20 puntos de diferencia. O sea, claramente no ha sido así. Ya había pasado algo parecido tiempo atrás en Marcos Juárez. Y debo decir, en una elección provincial que todavía no está resuelta. Porque recién me decían, faltan 200.000 votos de revisar y no sé si 50.000 votos de escrutar. Es decir, yo no sé si la tendencia es reversible y irreversible, pero lo cierto es que esto se va a definir en el escrutinio... O sea, ante el escrutinio definitivo no va a haber ninguna pronunciación. O sea, yo creo que todavía no... Yo personalmente percibo que todavía no sabemos si va a ser Martín Yarriola o Luis Juez el gobernador. Deseo que así sea. Creo que esta cuestión, esta ola, esta necesidad de cambio debería darse a nivel provincial en un contexto donde hace falta alternancia. Qué papelón nuevamente, ¿no? De la justicia electoral de Córdoba que estamos 10.56 del otro día y todavía no sabemos efectivamente quién ganó. Y claramente es necesario, debe ser perfectible el sistema. Claramente. A mí me toca con este honor de ser candidato la primera vez en tantísimos años. Yo tengo 34 años pero milito de muy joven y desde antes de los 18 ya fiscalizaba. Y es la primera vez que no estoy en el cierre de un escrutinio. Así que fue bastante bastante raro, atípico, pero como bien dice, sí, hay que perfeccionar un montón en ese terreno. Bueno, la pregunta obligada es cómo ganaste la elección en el Departamento General de San Martín. Por supuesto que ayuda la ola provincial, ayuda la legislatura, la candidatura de Luis Juez y demás, pero digo, enfrentaste un aparato muy grande en todo el Departamento de San Martín y particularmente en Villanueva porque el candidato de Hacemos Unidos por Córdoba era el intendente de Villanueva que además puso a su hermano como candidato a intendente y fue derrotado de manera contundente. ¿Cómo hicieron para enfrentar toda esa estructura y tener este resultado tan contundente? Yo te vuelvo a decir que ha sido un esfuerzo colectivo y esto no es falsa modestia. Pero hay algo más también, ¿no? Yo asumo el resultado y consciente de la vocación, del amor, del coraje que le pusimos y como hay una frase que me gusta decir que somos como los barriletes que necesitamos viento en contra para levantar vuelo. En lo que a mí respecta lo hicimos a la vieja usanza acercándonos a la gente recorrimos el departamento como tres veces con una campaña austera que creo que eso demostró un contraste que la sociedad lo valoro. Que era muy desigual la campaña, ¿no? Y hablándole, exactamente. Pero nunca nos amilano eso, por el contrario eso nos motivó más aún. Y bueno, acercándonos a la gente no prometiendo cosas irracionales. No sé si escuchas te hablar del teorema de Bagley ni un dirigente que decía que cuanto más lejos estás de la posibilidad de llegar al poder algo así. Cosas más imposibles prometes. Comprometiéndonos con seriedad, no prometiendo lo que no pudiéramos cumplir, mirándolos a los ojos a la gente y poniéndonos con humildad pero con firmes a consideración de la sociedad ofreciendo una alternativa. Bien, y ya como legislador electo también y como dirigente político, ¿cómo analizás los de Villanueva en particular? Porque 20 puntos de diferencia. Los siglos se agotan. Los ciclos. Los ciclos se agotan. Los amigos de Villanueva vienen haciendo un trabajo sostenido en el tiempo. Se han preparado. Esta era la tercera elección de Ignacio. Claramente han hecho un trabajo territorial sostenido en el tiempo. En el mismo sentido que en nuestra cortita campaña te cierre recién hablando con la gente, acercándose y bueno, la gente elige. ¿Y ahora qué se viene a partir de ahora del 10 de diciembre? Porque en principio la única meral va a estar dominada por la oposición. Aparentemente si se confirman estos resultados que te vuelvo a decir todavía a las 10 a las 11 de la mañana del lunes no está definido hay una clara mayoría de Juntos por el Cambio que como bien dices es inédito atento que desde el 2001 no hubo no hubo una mayoría que no sea del justicialismo en cualquiera de sus denominaciones desde el 99 a hoy. Así que bueno hay una composición un mapa político que se modifica y va a estar lindo. Va a estar lindo. Es realmente inédito lo que vamos a vivir en Córdoba a partir del 10 de diciembre si se confirman estos resultados con un gobierno que no va a tener la mayoría en la única meral. y ni el tribunal de cuentas tampoco ninguna de las dos cosas ni el órgano legislativo ni el órgano de control de los números y va a estar y va a estar bueno que sea así si es que se confirma que no es juez del gobernador. Bueno la tenemos mira la vamos a invitar a Giselle Machicado que también formaba parte de la liga aquí tenemos otro banquito más perdón la desprelijidad pero estamos pronto llegando buen día la saludamos a Giselle Machicado ex concejal también candidata y que ha contribuido y que ha contribuido enormemente en esta campaña cuando te hablaba de que ha sido un esfuerzo colectivo ha tenido mucho que ver Giselle, Pablo Alfredo del radicalismo Giselle del frente cívico en un rato va a venir Karina Bruno también del PRO y esperaba Giselle para hacerle la pregunta y lo charlamos fuera de aire y lo dije recién en la tele y lo dije hoy a la mañana en la radio vienen de ganar 2021 en Villamaría vamos a situarnos aquí en Villamaría vienen de ganar en el 2021 por una amplia diferencia estando Gile y Castelo como candidatos en aquel momento ganan aquí en Villamaría en la jornada de ayer por más de 10 puntos seguramente van a ganar en las PASO el 13 de agosto creo que una diferencia todavía mucho más grande como va a suceder en casi todo Córdoba y falta la elección de Villamaría digo con esa tendencia uno puede suponer que falta meter en gol nomás pero a veces no es tan fácil digamos sino que tiene que haber un diálogo entre los dirigentes acordar consensuar y luego salir a la calle están en el mejor escenario falta poder definirlo no sé cómo lo ven buen día Giselle buenos días sí por supuesto bueno antes que nada creo que bueno hoy son días de reflexiones escuchaba muy atentamente a Alfredo la verdad que bueno para mí es un honor haber compartido fórmula con Alfredo y creo que bueno ha ganado la esperanza la decencia el trabajo creo que la gente ha depositado esa esperanza en la en la renovación de la política son ciclos como decía Alfredo que terminan y que deben comenzar nuevos nuevos ciclos y la ciudadanía ha apostado a una a un gobierno que le ha faltado muy poquito para llegar que es lo que es Juntos por el Cambio pero que le ha aportado a la ciudadanía entera de Córdoba la posibilidad de que exista un mayor control en el gasto de los fondos públicos que es nada más y nada menos que Tibón le cuenta un órgano de control constitucional por excelencia así es que hoy no va a estar en manos del oficialismo y además la esta votación le ha dado la posibilidad que la legislatura vuelva a recuperar la esencia por la cual es creada que es que tiene que ser el verdadero debate de las ideas no nos olvidemos que el poder político ¿no? cuando se gana con gran diferencia hace que el poder legislativo deje de funcionar y cumpla su función bueno pasó en los últimos cuatro años ¿no? pero la gente votó así en cuatro años no es que los legisladores actuales llegaron por un repollo votó masivamente la gente eso yo creo que tiene que ver y vuelvo a hablar en perspectiva histórica yo creo que eso tiene que ver con el diseño constitucional de nuestra legislatura esto es desde el 2001 tenemos una legislatura unicameral donde quizás con una elección muy reanida como la de ayer le arroja le arroja una mayoría amplísima como ha venido pasando al oficialismo en los últimos turnos electorales ahora como te decía hay un equilibrio mayor que como bien la bicameralidad no sé si volver a la bicameralidad yo diría que sí pero es una posición más teórica pero nos debemos un debate de cómo ha resultado este sistema estos 20 años yo quiero rescatar no te vayas a la pregunta de Vilna María por favor me parece importante yo quiero rescatar el trabajo que ha hecho Alfredo porque ante que hicimos pero que pudo liderar muy bien en el rol de candidato a legislador departamental Alfredo porque ha podido volcar este trabajo esta esperanza en todo un departamento y ante un trabajo que del otro lado tenías un aparato donde no había carteles que podías superar llegamos a los pueblos y nos encontramos con esa inmensidad de carteles obscenos obscenos entonces digo qué importante porque uno a veces se siente tan chiquito ante esa majestuosidad y digo esta es la esperanza de que se puede no todo es dinero no todo son los fondos públicos que se utilizan para las campañas entonces quiero recuperar ese valor de la militancia y del trabajo en el interior y en cuanto a lo que vos preguntabas lo van a poder hacer en Villa María en lo que a mi respecta y yo ya lo dije desde el inicio de la campaña tenemos una enorme responsabilidad de consolidar un espacio en la ciudad que sea alternativa superadora más allá de los nombres más allá de los encajes partidarios es necesario consolidar un espacio no me gusta el término porque para mí es competitivo pero no le encuentro sinónimo para ser competitivos tenemos la responsabilidad de ponernos de acuerdo y estar juntos para ofrecerle a la ciudadanía de Villa María una alternativa superadora a mí me vas a encontrar disculpame Martín trabajando en esa dirección vos me conoces yo soy radical y voy a procurar para que así sea yo creo que le ha quedado la pelota picando digamos me parece que es la oportunidad más importante de los últimos 24 años que la oposición de Villa María va a tener para arrebatarle la intendencia al peronismo porque el escenario el contexto todo está dado para que esto suceda creo que va a depender exclusivamente de ustedes de los dirigentes que puedan consensuar un buen candidato una buena propuesta y que puedan sostener este mensaje de las últimas elecciones ese es el camino y más aún después del mensaje y el aprendizaje que nos deja este proceso en el que se vivió en la provincia de Córdoba creo que Luis Juez y Rodrigo de Loredo en sus dos partidos y con su fuerza han demostrado que como con madurez y dejando los personalismos de lado se pudo construir y se logró conformar una una fuerza política de unidad lo que fue fue juntos por el cambio y que logró no logró la victoria por muy poco pero que ha hecho una elección histórica y muy buena creo que la dirigencia política de Villa María yo lo vengo mencionando hace mucho no solamente en esta oportunidad tiene que estar a la altura de las circunstancias tiene que ser madura y lograr esa madurez política de presentar a la ciudadanía el mejor o la mejor candidata que refleje esos intereses primero de octubre sería la fecha desconozco hay un rumor pero los plazos ya están casi a punto de vencer y como hicimos como experimentamos en la campaña cerca de la gente y no tanto de los dirigentes es decir una cuestión de prestar atención a eso y que pensás que les transmitió o que escucharon de ese mensaje que le transmitía a la gente digo cuando uno escuchaba el oficialismo hablaba de la obra pública hablaba de la gestión y los fondos conseguidos para una cosa o para otra que no es mala la obra pública lo importante es la obra pública sin sobreprecio pero no alcanza para ganar una elección evidentemente no alcanza solamente con ese mensaje digo que otra cosa le transmitía a la gente como prioridad justamente lo que vos decís fue tanta la obra pública que se olvidaron de los principales de las bases de una sociedad que es la salud la educación los jubilados la seguridad y eso estaba está destruido entonces la ciudadanía pedía que se reconstruya lo que necesita para mantener una sociedad estable si necesitamos de la obra pública pero se desatendió lo más importante que es el futuro de nuestros hijos como es la educación y la seguridad otro aspecto no clave concretamente por eso por ahí nos preguntan ¿cuál es la agenda? la agenda es la de la gente por ejemplo estos temas que señalaba Giselle que son generales pero hay cuestiones muy específicas que en lo que a nuestro departamento respecta trabajar con el pequeño mediano productor agropecuario con la lichería y una cuestión muy específica y muy concreta que es un compromiso contraído y es una de las primeras iniciativas que vamos a presentar el 10 de diciembre es un conjunto de normas protectorias de las personas con discapacidad concretamente trastorno de espectro autista y en todo lo que es el colectivo respecta que hemos venido trabajando que ha sido absolutamente desatendido y fundamentalmente desde la salud pública como desde el APROS y ni que hablar de los jubilados bueno queda resolver todavía que el gobernador de Córdoba en principio ya hay una tendencia pero falta como dice Alfredo el escrutinio definitivo que va a entregar el nombre del gobernador y no es menor porque cuando se habla de las instituciones que hay una crisis institucional y esto es un hecho más que una provincia tan importante como Córdoba estemos ya a cuantas horas de que se realiza un escrutinio y no podemos más de 12 horas no se puede definir el gobernador entonces no ni el gobernador ninguno de los otros cargos ni saber como queda compuesta la legislatura el tribunal de cuentos digamos todos los cargos una barbaridad realmente bueno le agradecemos a los dos por estar aquí seguramente vamos a charlar y mucho de aquí en adelante felicitaciones por la victoria y bueno y ahí se abre el periodo de la elección de Villamaría ahora dijimos que terminaba la elección presidencial y arrancaba la de Villamaría ahí va a estar fiscalizando ahí va a estar fiscalizando candidato no nuevos tiempos candidata ella nunca lo descarta ella dice yo estoy yo voy a ser legislado los próximos cuatro años y me voy a esmerar me voy a esmerar para ¿la ves como candidata Giselle? por supuesto todos somos potenciales candidatos pero vuelvo a este concepto esto no es una cuestión de nombres esto es una cuestión de quien esté mejor posicionado tiene que llevar la bandera estoy convencido de eso tenemos que consolidar el espacio no es una cuestión de dirigentes tenemos que consolidar el espacio y quien esté mejor posicionado es quien tiene que llevar la bandera para ofrecerle a la ciudadanía al villamariense una alternativa superadora para ofrecerle